Hola que tal gente de YouTube les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un Handicap Food Draft Gente, me pidieron que lo trajera con el de menos definición, así que lo voy a hacer con los jugadores con menos definición gente También pueden decirme más ideas gente que quieren que les traiga para este tipo de episodios Uy, hay que decir que las formaciones estas no me gustan mucho, voy a escoger esta A pesar de que tal vez el medio campo aquí está un poco separado Pero es una que me gusta mucho, en este caso definición es remate en el idioma que yo lo tengo Así que de momento remate, el de perrocito remate es el Visca Y pues ya saben, les voy a dejar los jugadores más interesantes y les voy a ir cortando los que sean un poquito basura Uy, ojito el delantero que seguramente va a ser Firmino Firmino 85, es Coco, puedes escoger es Coco también Puedes escoger es Coco sin duda alguna porque me parece un poquito más top de delantero por stats Vamos a ver, uy gente los medios izquierdos, uy me va a terminar quedando con Command seguro Media punta, vamos a ver que toquen la media punta, todos bastante buenos los media punta gente 77 de remate en Chigne, nos quedamos con en Chigne, no está mal de media punta Medios centros, vamos con los medios centros, uff, bastantes buenos medios centros, remate 63 de Lucas Leyva Los centrales pues aquí ya no importa tanto el remate 42, 40, 22 Coulibaly, nos quedamos con Coulibaly aquí Lateral izquierdo, uff gente aquí todos son bastante buenos Pero ninguno me da química así que de hecho de que sea Chulz me va un poco igual la verdad Uff gente, aquí va a ser Douglas Costa fijo, si Douglas Costa que me viene bien realmente eh Porque vean la química que me da aquí Douglas Costa, linkcito Vamos a ver si aquí es Puyol, me vendría bien ese Puyol realmente, 35 de remate Es Puyol, la verdad que perfecto este Puyol que me viene para meterlo de lateral Y me sube 13 la química gente, nos quedan dos posiciones que podemos cambiar Gente aquí, les juro que lo que quiero es a Kluivert o Juan Jesús 26 de remate Juan Jesús, lo firmamos, lo firmamos, lo firmamos gente Bueno gente, ya tenemos aquí el draft, realmente no hay poco que cambiarle Ya la química me parece que está bien, por ahí meter a Bernardo sirve en lugar de Vizca Pero me parece que voy a dejar a Vizca, el delantero también no tenemos otra opción de arriba Así que lo vamos a dejar a Xcoco sin química y vamos a escoger el entrenador Y vamos a ver que pues como nos va en los partidos La verdad esta plantilla está aceptable, me parece que está bien a comparación de otras que nos pudieron haber salido Vamos a escoger el argentino para que Xcoco tenga algo de química Pues vamos a buscar rival gente Bueno gente, ya encontramos primer rival y ojito que estamos con la perrera anacha desde atrás Que los perros todo el día están nadando en mi calle, es brutalmente increíble Primer rival, oj bros, tiene un draft brutal, 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 brutal Vamos a ver si podemos hacer algo con nuestro equipo gente Todavía depende de las manos del rival que tenga Pero pues vamos a ver en este draft que sale F gente, F, no lo puedo creer con el chico porque tiene el rival Gente, esto es una broma Eusebio nota todo Firmamos la derrota Firmamos la derrota ya gente Minuto 17, es que es imparable, imparable con el equipo que tiene Xcoco, Xcoco 3-1 Xcoco buena, Xcoco 3-1, uff, vamos a respirar Xcoco, Xcoco, Xcoco 3-2 Xcoco, se viene remontado en HD Bueno gente, medio tiempo, hemos tenido más posición, más tiros, más todo Pero vamos perdiendo porque nuestros jugadores no meten nada, perdón 94% de precisión de pase, rival 86 Xcoco es el único que mete goles gente Fallamos muchísimo, estamos sufriendo brutal gente Vamos a tratar el segundo tipo, a ver si podemos hacer algo Insigne por favor, Insigne Insigne 3-3 Sacamos el empate gente Sacamos el empate 3-3 a este rival Que créanme gente, que no puede no ser muy bueno Pero es que la diferencia de equipo es brutal ¡En el rebote gente! ¡En el rebote! ¿Por qué? ¡Gol! ¡Gol! ¡Insigne! ¡Gol! La empatada en HD gente Penales gente, empiezan los penales Vamos a tratar de ganar a este rival en penalitos Tapado, tapado Bien gente, 1-0 la ventaja Último penal gente, tendremos la oportunidad de ganar el partido Sentenciarlo, mandarlo a su casa, callar a este maje ¡Qué buena gente! Nos llevamos la victoria en penal gente Sufridísima, primer partido de draft y sufrí brutal gente Vamos al siguiente partido a ver qué tal nos toca Por lo menos este partido sacamos la victoria En penales, durísimo partido Bueno gente, ya encontramos al segundo rival Vamos a ver, espero que este rival tenga peor plantilla Y sea igual de, pues, cojito Uf, gente Plantilla también muy buena Vamos a ver qué tal juega Tiene barnes central, no sé qué pinta ahí ese barnes central Pero lo demás muy top Así que vamos a ver Yo creo que nos va a costar este rival ¡Mira el impianich! ¡Douglas! ¡Douglas, mata a Douglas! ¡Douglas! ¡Skoko! La espalda es Koko ¡Douglas! ¡Skoko! ¡Douglas! ¡Skokito! ¡Skoko al rebote! ¡Signe! ¡Skoko de nuevo! ¡Skoko al! ¡Skoko al! Eskoko es el único jugador que tengo que Tiene buena definición Yo creo que es el matador Es el goleador del equipo Y esperemos que con Eskoko Nos vamos a llevar esta segunda victoria Con llegar a semifinales del draft Ya estaría feliz yo ¿Qué cambio de juego para Schultz? Schultz quiere toque para Vizca Vizca lo ponemos de frente solo Vizca lo ponemos de frente solo Mejor ponemos a Casimiro ¡Gol! ¡2 a 0 gente! Con esto sentenciamos el partido ¡Qué jugada completa! Desde el cambio de juego Triangulazo largo para Vizca El toquecito para Casimiro No gente Esta jugada es todo brutal Casimiro ¿Qué? ¿Qué recepción Casimiro? Juegas de espaldas Kase Kase tienes a Eskoko ¡Eskoko! ¡Mata a Eskoko! ¡Mata a Eskoko! ¡3 a 0! ¡3 a 0! Eskoko se pone la de flag Eskoko ¡Qué clase Eskoko! ¡Qué clase Eskoko! ¡Eh! 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 ¡Muévelo! ¡Muévelo! Se nos fue gente El partido del rival Con el 3 a 0 Pues la victoria la tenemos Así que con esto gente Nos vamos a las semifinales Y vamos a ver Contra quién nos toca En el siguiente partido gente Gente ya tenemos rival Para las semifinales Gente vamos a ver Contra qué plantilla nos toca Esperemos que decida Sin un rival asequible Que podamos sacar la victoria Para llegar a la final Igual ya estando en este punto Yo ya me siento bien Con lo que logré con este equipo Porque la verdad Es un equipo Que no tiene jugadores Del otro mundo Ni pues ustedes lo ven O sea no es nada brutal Tal vez la defensa Era lo único Medianamente bueno Que los laterales Flojean bastante Pero pues los centrales Y el portero están bien gente Así que vamos a jugar El partido Y vamos a ver Qué tal nos va ¡Mete a Eskoko! ¡Eskoko! ¡Eskoko! ¡Eskoko 1 a 0 Minuto 15 Que es centro de visca Preciso Y Eskoko ¡Pum! La volea! Eskoko va a brutal Gente con 5 de química Los que no tienen muchas manadas Les recomiendo a Eskoko Ya lo he recomendado También en los streams Cuando me han preguntado Por ananteros buenos Baratos Eskoko es brutalmente Buena gente ¡Eskoko! ¡Eskoko de frente! ¡Eskoko! 2 a 0 Gente Eskoko clava Todos los chicharros Que le tiramos Eskoko pone 2 a 0 Minuto 20 ¿Qué tocar? ¿Qué tocar? ¿Qué tocar para Pjanic? ¡Pjanic mata! 3 a 0 Gente Está entrando todo En este partido El rival creo que ya se desesperó Ya se nos va a tirar del cable Así que A ver Vamos a ver Rival Sí Tiradita de cable gente Ya estamos en la final Con este equipo Que tiene puros tiradores Pésimos Menos Eskoko Que Eskoko Se saca el trago brutal gente Así que Pues vámonos a la final Brutal Este partido Dominamos de A placer Gente Ya tenemos rival Para la final Vamos a esperar A que acepte Listo Vamos a ver su plantilla Los rivales De las finales Ya suelen ser más top Así que No creo que sea malo Es una plantilla bastante buena Seguramente juegue bien Este partido Si nos va a costar muchísimo Veo difícil que ganemos Igual voy a hacer el esfuerzo Voy a tratar de Jugar brutalmente bien Con el partido pasado Mucho toque sobre todo Y pues vamos a ver Eskoko Que jugar Eskoko Que jugar Eskoko Que jugar Eskoko Que jugar No Ojito El pase de la bola Que le pusimos A Douglas Costa 2 a 0 Gente Nos estamos firmando En la final Nos estamos firmando En la victoria Gente El rival se fue Con un 2 a 0 Nos da el foot draft Gente Un foot draft Difficilísimo Y lo ganamos No lo puedo creer Gente Brutal Jugar que Tuve en este foot draft 2 a 0 Lo ganamos Eskoko Sacó el rabo Todo el rato Gente Vamos a abrir Recompensas Saben que están Los top de la premia Los top de la liga Árabe Que ahí pues Prácticamente Lo mejorcito Es Jovinko Los sobres No están mal Pero pueden ser mejores La verdad No son sobres Tan buenos Gente A mi parecer Vamos a ver Que nos tocan El primer sobre Y pues díganme Ustedes gente Que otros Series de videos Como este tipo Quien que les traiga Series y tal Recomiéndeme ahí En los comentarios Siganme si les gusta Gente Se han visto estos videos Uff El primer sobre Es malo Malo Lo que les sigue Gente Y pues Vamos al Siguiente sobre Segundo sobre Gente Vamos a ver En este segundo sobre Que nos toca Espero que camine La verdad Por algo Batallí tanto este draft No para que me toquen Recompensas Basura No gente Otro sobre Basura Esperamos que el último sobre Ya toque algo aceptable Porque no puedo creer Que me he esforzado Tanto este draft Para estos sobres Gente Último sobre Gente De este draft Vamos a ver Que nos tocan Este sobre Me voy a hacer Una mejor De más 80 Para despedir el video Porque además Que están muy chitas Estas mejoras Pero de todas maneras Vamos a ver Que nos toco Con este sobre Gente Ojito Caminate Es panel Gente Bueno Por lo menos Con el panel Ya se recupera Panel ligeriano En Didi Gente En Didi En mi mente Yo estaba pensando En Didi Stots No me puede salir Pero ya recordé Que en Didi Es de SBC No gente Es en Didi Bueno está bien Porque ahorita debe estar carísimo Ahorita todos los jugadores Premier están carísimos Gente Porque salió el Maguire Y lo pusieron en el SBC De la liga Premier Y la verdad Que yo me lo hice Porque ya todos los equipos Hechos Solo tenía que mandarla Y no lo he probado el Maguire Lo voy a utilizar seguramente Para enviar un SBC Pero tiene buenas stats Realmente Siento que lo falta Un poquito de ritmo Gente Vamos a ver Esta mejora de Más 82 Ya para despedirnos Gente Así que déjenme su like Comenten Y en los canales Para hacer más videos Gente No olviden su mención En Twitter Gente que está en mi descripción Y vayan a buscarme Gente a Twitch Nos está haciendo directos Todos los días Gente como Vizcar Y F en la mejorita Por lo menos Es algo Que vamos a entregar En nuestros SBC de la Champions Pero es Este Buffonaldo Que está bugueado Se supone que es panel Pero no sé por qué No panelio Pero bueno gente Un Buffonaldo Lo tenemos aquí En HD No panelio